Música Estuvimos en el debut de La Isla Encantada en el Teatro del Lago. Charlamos con Nazareno Casero y con la revelación de esta temporada, Consuelo Pepino. ¿Y cómo lo viviste, Leu? La verdad que estaba muy nerviosa, muy, muy nerviosa. Cuando llegué le dije a Olivier y le digo, estoy tan nerviosa que me agarraba como llanto, ganas de llorar. Y me dice, tranquila, que ya va a pasar, si tenés que llorar, llora, como dice Moria, dice. Y vas a ver que te vas a relajar después. Y así fue, como que me descargué, viste, y después pasó y bueno, y traté de disfrutarlo, la verdad. Vimos que estaba tu familia, hermosa familia. Viste, qué lindas mis hijas, mis hermanas, mis nietas. Sí, la verdad que estoy feliz porque ellas me acompañan a todos lados. ¿Ahí estaba la responsable del casting, de que te hubieran convocado? Sí, está, está ahí, está ahí. Sí, Catalina. Ella es la que me hizo ir al casting, sí, está acá, está acá. Bueno, cuando saliste por primera vez, ¿qué sentiste ahí en el primer momento? Vos sabés que, no, 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 sí, salí y dije, no voy a ver el público que hay, no miré, no miré. Traté de concentrarme en lo que tenía que decir y después cuando llegué al camarero le digo, a Caro le digo, hay mucha gente, no, no viste, no, no vi nada, 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 porque los nervios me traicionaron, la verdad. Pero bueno, pero estoy feliz, la verdad. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y a disfrutarlo. A disfrutarlo, hay que disfrutarlo, sí, muchas gracias. Bueno, ¿cómo viviste el debut? Muy bien, la verdad que muy bien, un poco de nervios al principio, como debe ser, pero después todo muy bien. Estamos ya ensayando hace un tiempo y bueno, cuando estás seguro, estás expectante y bueno, después siempre por suerte suceden cosas que es lo que le dan vida al teatro. Y después se va ajustando con el correr de los días, muchas cosas, me imagino. Se van ajustando muchas cosas y muchas desajustando, que es lo que pasa, de alguna manera se van probando cosas distintas, pero la verdad que es muy linda obra. Vos sabés que en nuestro programa nos gusta conocer los sueños de la gente. ¿Cuántas veces soñaste esto? Mirá, este laburo tiene algo que es, vos laburás para que el público lo disfrute, para que le pasen cosas, para que lo sientan. Entonces, de alguna manera es como mantenerte en un sueño que es siempre dando para que el público también reciba y que después te devuelven, porque cuando te encontrás con alguien en la calle y te dicen, te vi una vez en tal lado y en unos años cuando me digan, te vi en Carlos Paz, ¿no? Eso es lo lindo, cuando le generás cosas a la gente. Bueno, momento de invitar a la gente. Sí, están todos invitados a la Isla Encantada en el Teatro del Lago, acá en Carlos Paz. Vengan, no se la pierdan, para toda la familia, muy divertida. No se la pierdan, para toda la familia, muy divertida.